Y esas flores, las trajeron los González. No las queremos. Chicos, no se preocupen. Sé que han perdido una nona, pero no se olviden que tienen una de reemplazo. O sea, yo. Serás la mejor nona del mundo. Y también una madre para McPinkie y Dr. Finn. A propósito, ¿por qué no vino con nosotros y se quedó con mi gimnasio? ¿Aló? Hola, sí, ya llegamos. Mujer, que en mi vida marcó McPier. Mujer, que hipnotiza con su querer. Innombrable te dice la gente. Pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Innombrable te dice... ¿Tú crees que debería ir a darle el pésame a Nicolás? Eso depende de ti, Grace. Ay, mami, si te lo pregunto es por qué necesito tu consejo. Eso diría mucho de tu nobleza, hija. Sí, sí creo que debes ir. ¿Y qué hago con las flores? Bueno, déjalas. No falta mucho para que la casa se llene de arreglos florales. ¡Ay! Y la noticia que puse sobre Francesca se volvió tren top. Ay, ay, disculpen. Es que es la primera vez que escribo algo que se convierte en tren top. ¿Ya está más tranquilo? No, no voy a estar tranquilo hasta que todo esto se aclare. ¿Sabes qué, Nicolás? No me parece que ese hombre se lleve la mitad de la fortuna de tu nona. Está bien que haya sido su esposo, pero... Si es verdad que ya... Rubi, perdóname, pero... Prefiero no hablar de esto ahorita, ¿sí? Voy a... mojarme la cara y respirar un rato. ¿Te puedo dejar solo un rato? Sí, 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 claro. No está mal ser la dueña y señora de toda esta casa. Y de la fortuna, Maldini. ¿Alguien puede abrir la puerta? Usted que está sin hacer nada, podría abrirla, ¿no? Ay, son los nervios, perdóname. Tú eres la primera que va a salir volando de esta casa, mamita. Hola, Montserrat, ¿está Nicolás? ¿Qué estás haciendo acá? Nicolás, siento mucho lo de tu nona. ¿Qué cosa estás haciendo hoy aquí? ¿Crees que vino a darme el pésame por lo de mi nona? Bueno, ya se lo dice, ya te puedo decir. ¿Qué te pasa? ¿Tanto miedo me tienes? ¿Miedo? No. El problema es que no tolero a la gente falsa. Hace nada le acabas de hacer un mundo a Nicolás por su hija. Y ahora vienes a darle el pésame, toda buenita. Por favor. La señora Francesca siempre fue muy buena conmigo. Ella era una gran mujer, me trató como una hija. Gracias por tus palabras, Grace. Acá todavía estamos en shock. No puedo hacerme la idea de que mi nona ya no está. Nadie se lo esperaba. Ella era una mujer fuerte. Ella sabía cómo resolver cada situación. Era él. Sustende esta casa. Te acompaño en el sentido... No te pongas así, mi amor. Tú no nacías aquí con nosotros. De cierta manera. Sí, siento que... Me siento desorientado. Desprotegido. No sé por qué. Siento que esta casa sin mi nona va a ser un caos. No te preocupes, ella... Ella está guiándote desde el cielo, mi amor. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Y... Tú vas a saber llevar las riendas de esta casa. Vas a ver. Todavía no me hago la idea de que... Eso es lo que me toca. Mi amor. Ahora es tu turno. Tú tienes que llenar el vacío que ella dejó. No sé si puedo hacerlo. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Vas a ver que... Que juntos... Vamos a sacar esta familia adelante. Confía en mí. Claro que confío en ti. Y gracias. ¿Queréis? Así es esta gente. Ni se despida. No. Ni se despida. Ven aquí. Todo va a estar bien. Vas a ver. No debí ir. ¿Qué pasa, hija? Nicolás, ya no se puede ni hablar con él. Tiene a la otra metida en la casa. Ay, Grace, ya olvídate de Nicolás. Mamá, yo no quiero nada con Nicolás. Bueno, entonces no deberías ni asomarte a esa casa, hijita. Lo dices como si estuviera buscando la oportunidad para hablar con él. Simplemente fui a darle el pésame porque la señora Francesca ha sido la única en esa casa que siempre me ha defendido y me recibió muy bien. Bueno, en eso tienes razón. Ella era la única que le ponía una dosis de cordura a esa familia. Ahora que ya no está, no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Yo te voy a decir qué va a pasar. Que nos van a quitar la casa. Eso va a pasar. Ay, señora reina, por favor. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me temo que sí, Grace. Doña Francesca y doña Nelly tenían un pacto tácito respecto a esta casa. Ahora que ninguna de las dos está, nos manan al ejército de abogados y nos echan de patitas a la calle. ¿Pueden hacer eso? Todo se puede cuando tiene billetes, sobrina. Bueno, ahorita no creo que pase nada porque la tía todavía está fresca, pero seguramente de aquí a un mes nos empiecen a llegar las notificaciones de desalojo. ¿Me quieren explicar de qué están hablando? ¿Quién nos quiere votar de nuestra casa? Don Alejo, este terreno se lo regaló el viejo de doña Francesca a mi viejito. Ahí sonriendo, no se la paré. Y a los maldini nunca les hizo mucha gracia. La única que ha hecho respetar la voluntad de su padre siempre es doña Francesca. Sí, pero ahora que la vi es que estiró la pata. No les cuesta nada dejarnos en la calle. ¿Y quién haría semejante cosa? ¿Don Bruno? Ese es un vejete caduco. Bueno, y el Miguel Hacho ya anda con la Grace. Nicolás es el nieto mayor. ¿Por qué me miran así? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.